Hoy es un día muy especial para Guaira porque estamos inaugurando el espacio de Buenos Aires y de esta manera nos estamos subiendo a una red global de academias que ya se encuentran abiertas y todas interconectadas. Hoy participaron de la inauguración Luis Blasco, presidente del grupo en Argentina, Ernesto Gardeliano, inversores que están interesados en los proyectos que estamos acá acelerando, mentores, otros emprendedores que tuvieron éxito con sus proyectos y que se nos están acercando para formar esta red de gente que se acerca a Guaira y que colabora con los proyectos. Nosotros tenemos una visión de 360 grados y eso es nuestra responsabilidad social corporativa que la llevamos en el ADN. Entonces nos invitamos Guaira en contacto con otros países que veían la misma necesidad. Creemos en los talentos que tenemos dentro del grupo, creemos que es un buen paso para que aquellos que tengan las inquietudes y la motivación, traten de dedicar ese tiempo y vean cómo se está desarrollando un ecosistema bien diferente al del nacimiento de las telecomunicaciones. Quiero invitar a todos ustedes a participar de una iniciativa que estamos lanzando ahora mismo y que la llamamos Amigos de Guaira. La verdad es que trabajar acá, trabajar con los emprendedores es súper interesante para mí y para todos los que estamos. Así que quiero compartirlo con ustedes, que se acerquen porque tienen mucho para aportar a Guaira y a los proyectos que acá aceleramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!